El municipal de Pérez Celedón sigue reforzando su planilla de cara a lo que será el próximo torneo de invierno 2016. Los generaleños hicieron pública la contratación del volante Keylor Soto y el delantero Andrés Lescano por los próximos dos torneos cortos. En el caso de Soto, este es un regreso que había prometido a la directiva del equipo cuando salió del club y ahora espera consolidarse en el once estelar de Mauricio Wright. Antes que nada agradecerle a don Juan Liz, a la institución por abrirme las puertas nuevamente, la verdad soy súper feliz de estar acá, siendo parte de esta gran institución nuevamente, me siento todo un guerrero, desde que me fui acá, leí al presidente, leí a la junta directiva que algún día regresaría con los ojos cerrados y así fue, gracias a Dios hoy estoy acá, muy contento. Y bueno, he hablado con Mauricio y como siempre, Mauricio me ha utilizado en los dos puestos, tanto central como contención, entonces ahí creo que a él le gusta más un juego de central, verdad, entonces creo que va más por ese lado, pero vamos a esperar a ver qué pasa en esta pretemporada porque yo hasta hoy inicié. Soto dice llegar con mucha motivación de aportar al equipo con la experiencia ganada tras su paso por Herediano, Zapriza y en el municipal de Guatemala y ahora busca acoplarse al grupo para lograr el objetivo de ser protagonistas. La verdad es que Pérez de León para mí fue una ventana muy linda, fue algo que me sirvió bastante para arrancar, como decimos nosotros nuevamente, de ahí me fui a Herediano, a Zapriza, estuve en la selección, gracias a Dios, fui al municipal y la verdad me fue muy bien, siento que las cosas salieron como lo, tal vez no como lo planeé porque tenía la fe de quedarme un poco unos años más allá, pero el fútbol es así y la vida es así, Dios te da oportunidades y te abre puertas donde realmente te necesitan y hoy me abren las puertas aquí que para mí es todo un éxito estar acá. A Keylor Soto se une el delantero Andrés Lescano, quien llega procedente de Liga Deportiva Lajuelense que lo descartó para el próximo torneo tras la llegada al banquillo de José Yacone. Lescano era pretendido por los guerreros del sur desde hace varios torneos atrás y hasta ahora se concreta su llegada al sur. El delantero llega a un departamento donde recientemente se contrató al mexicano Luis Ángel Landín, por lo que espera trabajar para ganarse un puesto en el once estelar. Agradecer por tomarme en cuenta, por la oportunidad de estar aquí, creo que es una bendición poder tener un equipo, vengo aquí a aportar, a defender los colores, este escudo y ya la competencia interna siempre es buena, verdad, como se lo dijo, yo he tenido la oportunidad ya de estar aquí como unos seis días y he visto el gran nivel que tiene Landín y va a hacerme crecer a mí y creo que eso es lo que se necesita cuando usted tiene un compañero de buenas condiciones a la par, el crecimiento. No verlo como amenaza, sino ver como una oportunidad de crecer para mí futbolísticamente, de tratar de estar a un nivel mejor que él o mejor que él para poder tener la oportunidad y marcar goles que es lo que a uno lo contratan en los equipos. Ante la posibilidad de formar un tridente ofensivo, el escano dice sentirse más cómodo jugando de nueve en el área rival y no tanto por los costados. Un planteamiento que utilizó Mauricio Ray durante el torneo pasado, alternando con Ángel Porras y César Elizondo por los costados y Erick Scott en punta. Como ya por el centro, creo que no voy a mentir, mi capacidad de ir y vuelta no es muy buena, me cuesta un poco el regreso y cuando uno juega por fuera uno tiene que hacer esa función y si es complicado, me siento más tranquilo jugando de nueve, ahí obviamente si tengo que defender defiendo, pero no es como el principio al cual me siento cómodo. De momento no se descartan más contrataciones en el municipal Pérez Celedón. La junta directiva analizará el funcionamiento del equipo durante la pretemporada para definir si necesitan o no algún refuerzo. La prioridad sería contratar un volante mixto que se adapte a las cualidades de César Elizondo, quien aún no firma su renovación de contrato, pues maneja otras opciones.